Todo esto, con el que quería algo, no te escucho, no te escucho. Un solo paso en paso en nada, ya nos puede detener, no hay gran peligro. Es el deseo que se esconde en la mirada, el suelo atroce en la pasión desesperada. Es la inquietud alborotada, con el hambre retrasada, huele a pedido. ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, 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 ¡Gracias!